Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo me les ha ido? Yo les cuento que el día de hoy voy a tener visita. El día de hoy, me arreglo por acá. Como les decía, hoy tengo visita, va a venir mi hermana, mi hermano, van a estar mis cuñados, espero. Y pues voy a tener un día poquito ocupado, porque vamos a cocinar, vamos a hacer carnita asada. Bueno, creo que mi hermano va a venir a asar la carne, pero vamos a cocinar arroz, chimol, va a venir mi hermana. Y a mí me gusta mucho grabar con mi hermana, porque ella como que le da otro sabor a los videos. El otro día estábamos viendo videos de hace un rato ya, cuando tuve el baby shower, cuando ella salía más. Y la verdad es que me gusta mucho tener esos recuerdos también con ella. Entonces hoy voy a grabar con ella, primero Dios que quiera grabar. Y por eso, como ustedes pueden ver, me acabo de bañar, me lavé el pelo, porque ya no andaba súper grasoso. Había andado haciendo muchas cosas, entonces dije, me voy a arreglar y voy a grabar para mostrarles que voy a estrenar ropito. Ustedes saben que a mí me encanta estrenar ropa, y cuando son días así como bien apurados, haciendo muchas cosas, y cuando no son días están bien apurados, haciendo muchas cosas. Yo siempre ando con ropa de deporte, ustedes lo saben, que el 90% del tiempo siempre ando con ropa de Glowmore. Y este mes Glowmore me estuvo enviando unas prendas, voy a mostrarles cuatro prendas. Esta colección de Glowmore se llama Shape Embrace, y pues básicamente esta, miren, este legging es, lo pueden utilizar desde la talla XS hasta la talla M. Luego ellos tienen de talla L hasta talla XXL, si no estoy mal, después 3XL hasta 4XL, si no estoy mal. A mí me encanta Glowmore porque es una tela o un material súper suave, súper cómodo para el diario. Es tela que la verdad a mí me gusta mucho porque se mueve conmigo, o sea, es tela que nunca me hace sentir como incómoda, nunca me hace sentir apretada, nunca me hace sentir que ya me quiero quitar el legging porque me incomoda, y la verdad es que esto es algo que a mí me gusta mucho también que no se me baja, sino que se queda en su lugar, porque casi siempre, pues, hay leggings en las que te quedan muy apretadas y se te anda bajando, o te quedan flojas de arriba, flojas de abajo, la verdad es que estas a mí me gustan mucho porque siento que se adecúan mucho a mi cuerpo, y que se mueven conmigo en todas las posiciones que yo me quiera poner. Este lo estuve ordenando en gris, pero ellos también me estuvieron enviando uno que es negro, que es exactamente lo mismo, solamente que es en color negro, y miren lo que me encanta también, es de que trae ahí al lado, en el lado de la pierna, trae su bolsillo para que podamos poner ahí el teléfono, miren, aquí está mi teléfono, les voy a mostrar mi teléfono con case, cabe casi justo. Entonces esto me gusta mucho a mí, también me gustaba mucho cuando yo trabajaba de nanny, porque yo me compraba estos leggings que son súper suavecitos y como les digo, son demasiado cómodos para una mamá, o para alguien que anda trabajando y se anda moviendo todo el día, y aparte de eso tiene bolsillos, entonces esto me ayuda a mí a andar mi teléfono, o andar que los snacks, o cualquier cosita, pues yo ahí tengo ya mi bolsillo para poderlo cargar. En la parte de atrás, miren, ahí trae la G del logo de Glowmore, y miren, les voy a mostrar qué stretch es. Miren, sí, estira bastante y está bien durito, me gusta eso. Aparte también, chicas, estos no traen ruedo, miren, este legging no trae ruedo, porque si te queda muy largo, si te queda muy, no quieres que te quede tan largo, tú lo puedes cortar, y la tela se presta para que tú lo puedas hacer a tu medida, pues, que tú lo puedes cortar a largo que tú lo quieras, incluso si tú quieres lo puedes hacer un biker short. La verdad es que está súper cool esta línea, así es que se los dejo acá, acá les voy a estar dejando cómo me está quedando. Y para ponerme con este y también con el gliss, con el gliss, chica, también con el gliss me estuvieron enviando este sport bra, que también es de la misma colección. Yo los sport bra, la verdad es que los amo, me encantan, porque son bastante cómodos, no te pica. Detalle importante de este es de que a este no se le pueden quitar los pads, no se le puede quitar como las gomitas que trae para lavarse, sino que este ya viene así, cerradito. Está súper bonito, tampoco trae costuras, ahora no sé si la cámara me va a ayudar, pero ahí ustedes van a poder ver que como que no trae costura, está súper bonito, la parte de atrás es así, y la parte de enfrente es así. Entonces, yo quise comenzar este video para mostrarles la ropita que voy a estrenar y probándomela acá con ustedes para que ustedes vean cómo me quedó. Y también, chicas, miren, estuve recibiendo esta camisita, que esta es una camisa así también como para entrenar, en la forma que viene como de leopardo. Miren, es así, de la parte de atrás es un poquito abierta, y de la parte de enfrente pues es así. Es como les digo, son blusas, es una camisita para entrenar, entonces es así que pueda uno sentir la brisa, porque ahorita viene el verano y eso está súper, súper caliente. La vamos a poder utilizar a la hora que andemos corriendo allá en el parque y no nos vamos a sentir como que andamos demasiado calientes, porque esto va a permitir de que yo pueda recibir la brisa, como les digo, y también secarme con facilidad. Esa está súper linda. Entonces, esta hoy me la planeo poner con este, así, a ver. Para las que estén interesadas de probar esta nueva colección de Glowmore, acá abajo les voy a estar dejando el código de descuento, los enlaces, ustedes ya saben toda la información que ustedes necesiten para que puedan andar con esta colección ahí en el sitio web. Gracias a Glowmore por permitirme compartir con ustedes esta nueva colección que yo sé que les va a encantar, tanto como me encanta a mí. Ok, voy a esperar que se me seque el pelo, pero antes de que se me seque, un poquito más, antes de secármelo con calor, me voy a probar la ropa para que ustedes vean también cómo me veo. Bueno, decidí dejarme esta camisa. Esta también es de Glowmore, es de las que se amarran de acá atrás. Decidí dejarme esta porque, como les dije, vamos a cocinar. Me dejé el sport bra. Pero, como les digo, vamos a cocinar y vamos a cocinar arroz, chimol, vamos a cocinar una carne asada. Entonces, no quiero andar de blanco porque se me va a manchar la camisa. Ya saben que el blanco es súper delicada, entonces mejor. Me voy a dejar esta, aparte que esta también está cómoda. Y de esta creo que también tengo un link, entonces se los voy a dejar acá en la cajita de... abajo en la cajita de descripción. Y no me voy a poner nada. No, no me voy a poner nada. Porque va a venir un bebé, ya saben que cuando uno anda con bebé, no se ponen su loción, porque eso le puede hacer daño. Voy a cocinar a los niños rapidito para que mi bebé también se duerma. No sé ni qué les voy a hacer, pero voy a ver qué les hago. Y ahorita les hablo. Vamos a hacer el chimole. Espérame, yo les quiero venir a ir a todo momento. Ah, estoy grabando. ¿Qué? Ah, yo voy a hacer las tortillas, yo voy a hacer los tortillas. ¿No me voy a dejar poner la panza? No. ¿Qué dice? Que no se ha bañado, por eso no puede salir en cámaras. Eww. ¿Y la Ivón? Ok. Y la Ivón dice que no... Que no le saque la panza, entonces no salgás. Hola, mamá. ¿Qué quiere? Papá, ¿quiere una banana? ¿Un yogur? Voy a traer el trípode. ¿Y por qué te pones lente? Lente oscuro, cuarto oscuro, naco seguro. Este es el lente que nos ocupa lente en cuarto oscuro. Como no, yo cuando trabajaba con la hada. Miren, cuando yo trabajaba en la Movie Magic, allá en los teléfonos. Cuando yo trabajaba en los teléfonos, cuando leía en migraña, nosotros nos poníamos un lente. Ay, no. Sí, por la hada. Ni oscuro. ¿Cuál es su nombre? María Juan. Yo no. No, yo. Yo lo quiero hacer. Espérate que vos no. Espérate. Espérate que vos no te sentiste útil. Yo lo voy a hacer. ¿Cómo te llamas? No, yo lo quiero hacer. Deja a mí. Yo, 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 yo. No me vas a estar preguntando nada. No te voy a decir. Ya piqué este pocotón de tomate. Gracias. Ahorita vamos a chillar aquí, picando ese, esa cebolla. Pero antes voy a picar el cilantro. Dice la Ivonne que no va a ser suficiente. Pero yo digo que sí. Vaya después, Ivonne, apúrate porque tengo que mandar eso rápido para que le imprima Eric. Miren qué rico. Está súper suelto. Le quedó. Mira. Le quedó bien suelto y bien rico. La verdad que sí. Bien rico está. Hace punkití punkití punk. Ahí voy a ir a grabar. Muele ando va. Pero creo que era gana. Ok. Ya se fueron mis hermanos. Este. ¿Aquí está ordenado? Sí. Ok. La sala está hecha un despapalle. La verdad. La sala está desordenada. Ya se fueron mis hermanos. Y ahorita lo que vamos a hacer es. Vamos a. Después de la desvelada de anoche. Vamos a ordenar el storage. Ayer nos desvelamos. Súper tarde. Nos vemos como a las 2 de la mañana. Y ando unas ojeras. Que mejor dicho. Hoy se me olvidó quitarme el maquillaje. Miren. Ando todavía el maquillaje de anoche. Porque no me lo quité. Me estoy solamente a dormir. Y ando toda de greñuda. La verdad. Toda greñuda. Ando. May, vente. Voy a hacer la cola, May. Vamos a meter allá primero. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a. Ordenar el storage. Les digo. Porque está súper desordenado. O la otra semana vamos a poner la piscina. Estoy muy emocionada. Espero que ya no llueva. Miren. Ahí ya está solo de barrer. Ahí. Ya está solo como de barrer. Y listo. Aquí tenemos que ordenar. Porque está súper desordenada. Entonces, este es el antes. Y ahorita vamos a ver cómo nos queda. Música 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 Gracias por ver el video. Son las... no sé ni qué hora son. No sé ni qué hora son. Desde la mañana que les grabé ya no se había podido grabar. Miren, les voy a mostrar cómo se ve. Miren qué bonito. Acabo de cortar yo acá. Y lo que voy a hacer es voy a barrer aquí. Miren cómo están mis rosas. Súper, súper lindas mis rosas. Y estas están más bonitas. Miren, ahí anda la mariposa. Miren qué bonitas están. Y trae bastantes rosas ahí. Está bien bonito. Entonces lo que voy a hacer ahorita yo es... Voy a barrer acá. Porque quiero que se vea como bien limpio. Un montón de volados de hormigas hay. Con la lluvia. Aquí hay uno, ¿no? Sí. No, aquí hay otro. Lindo. Vamos a enseñar cómo quedó. La verdad es que se ve más limpio. Quizás no más ordenado, pero... Pero sí más limpio. Ahí está. Todavía hay que sacar la piscina. ¿Qué es esta? ¿Qué es lo que queríamos hacer en realidad? Como ir sacando ya la piscina porque... Ojalá... Lo desarmamos todo. Lo desarmamos todo. Lo desarmamos todo, sí. Sí, porque ya ha desarmado todo si cabe en la negra. Aquí. Solo esa. Ajá. Entonces ahí quedó más ordenado. Más limpio. Fue un gran trabajo, la verdad. Ay, qué bonito se ve afuera. No hay estrellas. Ah, sí hay estrellas. Ah, sí casi nunca hay estrellas. ¿Cómo no? A veces sí. Pero es bien raro las veces que hay estrellas. Ángel va a sacar la basura porque se nos había quedado la basura que ocupamos para la cena. Y... Uy, uy. Y ya se durmieron los niños, comieron. Comieron un poquito porque no tenían mucha hambre. Y nosotros ya comimos. ¿Lo han sacado? Hace súper noche dijimos que nos íbamos a dormir a las 9 y son como las 10 y media yo creo. Este... Ya. Vamos a dormirnos. Y con todo. ¿Qué es la cámara o oscuro se ve? Se ve oscuro. O sea, en lo oscuro se ve, pero en lo oscuro. Se ve más claro aquí en la cámara que lo que está en realidad. Se pegaron las 10. Sí, es tarde. Dijimos que nos íbamos a acostar temprano. Mira, allá está la estrella. Sí se mira la estrella. Ángel. Eso es un satélite, mi amor. ¿Es un satélite? ¿No es una estrella? No, no es una estrella. Es una estrella. Es una estrella. Es una estrella. ¿Dónde está la estrella? Ay. Ay, me maré. Ay, ¿no se miraba? No, no sé. Es un satélite. Pero sí se miraba antes. Oh, ahí está otro. Ay. No, no se ve. ¿Puede decirle a ver? Sí se miraba antes, pero ahora ya no. Bueno, vámonos porque si no nos va a saltar un sapo encima. Ay, que no está enfocado bien. No estaba enfocando nada, entonces por eso no se miraba la estrella. Sí. Pero sí se ve, ya vas a ver, mira. Sí, enfocó así rapidito. Mira, ahí se ve la estrella. Ahí está. Ahí está brillando la estrella. Ay, qué chido. Y allá... ¿Dónde está? Aquí. Esta. Esta. Es que es bonito. ¿Te imaginas tener un telescopio? Ay, quiero un telescopio. ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está la luz acá? No, no está. No está. Aquí están. ¿Dónde está la luz? No. Uy, allá en El Salvador se miraba estrellado siempre el cielo. Aquí no se ven... Es cierto, tiene razón, Ángel. Aquí no se ven tantas estrellas, pero en los países allá, por ejemplo en El Salvador, sí se miraban estrellas. Yo me acuerdo que con mis amigos del pasaje nos acostábamos afuera a ver las estrellas a veces. Solo a ver las estrellas nos acostábamos, porque siempre estaba súper estrellado. ¿Dónde está el techo? Sí. No, no, subimos el techo, pero nos tirábamos en la acera. Qué bonito. Ay, se me olvidó apagar allá. No, ahí tampoco, mi amor, no seas exagerado y no se ve nada. No se ve nada de ahí. No. Pero bueno, mañana será otro día.